Respalda el decreto que implementa la prohibición del parrillero hombre hizo el gremio de taxistas de la ciudad destacando que la medida busca garantizar la seguridad durante el horario comprendido de 7 de la noche a 4 de la madrugada. Esto se logra mediante a la situación que ha venido pasando la ciudad de Barranca Bermeja en el tema de inseguridad. Entonces el gobierno se ha reunido en reiteradamente consejos de seguridad, nosotros hemos estado presentes, la Policía Nacional ha solicitado a la Administración Municipal que se tomen estas medidas para contrarrestar los hurtos. Para el representante del gremio de taxistas la medida beneficiará no solo a los conductores sino también a quienes tomen el servicio de taxis. Entrolen la seguridad para que ustedes encuentren en la Policía Nacional y en la Administración Municipal en cabeza del señor alcalde Fernando Andrade que majestuosamente con todo su equipo de trabajo ha tenido las puertas para el servicio público y pensando siempre en la seguridad del pueblo barranqueño. Diferentes hurtos se han registrado en la ciudad a conductores de taxis durante el año y con este nuevo decreto buscan dejar ser víctimas del flagelo de la delincuencia.